Con una ganancia estimada de 58 millones de dólares, la actriz de 42 años, Ludvika Paleta, se coloca en el número de las 10 actrices mejores pagadas en el 2021. Y eso es motivo para darse una vida llena de lujos, riqueza y mucha esplendidez, que se supone notar al ver su hermosa y carísima casa. ¡Oh my God! Ludvika Paleta, junto a su esposo Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, se han sabido dar una vida llena de riquezas, fama y muchos viajes, donde pudimos ver a la bella actriz caminar por las calles de Budapest, Berlín y Cracovia. Definitivamente, este matrimonio ha sido de los más destacados de la lista de las parejas famosas, ya que han sabido cómo mostrar de todo lo que viven en sus redes sociales. Así fue como nos enteramos de la lujosa casa en donde viven, ya que la protagonista de Abismo de Pasión y Carrusel no ha dudado en subir historias de cómo luce su espectacular casa, con diseño minimalista y habitaciones decoradas con instrumentos, fotografías familiares y muebles con acabados de muy buena calidad. En 2017, su esposo y empresario Emiliano Salinas compró una casa de más de medio millón de dólares. La casa, ubicada en la calle Silo Drive de Waterford, Nueva York, fue comprada en 9.5 millones de pesos. Y claro, no podíamos esperar menos de este caballero, ya que la casa la puso a nombre de su amada María Ludvica Paleta. La casa en Nueva York cuenta con cuatro recámaras, cuatro baños, una alberca y tiene un tamaño aproximadamente de 238 metros cuadrados. Con una cocina extremadamente amplia, elegantes ventanales y un jardín perfecto para hacer cualquier evento. Ludvica Paleta ha mostrado en sus redes sociales cómo luce su habitación y lo que pudimos observar es que su cómodo dormitorio luce de maravilla, adornado con una guitarra eléctrica, un par de fotografías de la actriz, de ella y de su esposo, además de velas aromáticas. La actriz mexicana cuenta con un patrimonio cerca de 185 millones de dólares, que los ha sabido aprovechar junto con su esposo y poder adquirir una casa que cuente con todas sus necesidades. Vaya que ser famoso cuesta. Amamos a Ludvica Paleta, así que cabe destacar lo duro que ha trabajado. Ella tiene su fortuna en inversiones inteligentes como su restaurante Ludvica la Hambrienta en México y un equipo de fútbol americano, Los Ángeles de Cracovia. ¿Qué te pareció la lujosa casa de esta gran actriz? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu buen like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.